y hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos en este nuevo año en este nuevo 2021 hoy 6 de enero traigo para ustedes este pequeño vídeo un pequeño tutorial de estos dos teléfonos el xiaomi note 8 pro y el samsung galaxy a 21 s entonces quiero hacer unas pruebas de lo que tiene que ver con las cámaras vamos a revisar cada una de las cámaras cada una de sus funciones en cada uno de estos dos teléfonos para ver cuál de los dos tiene mejor mejor potencial en este apartado entonces vamos a iniciar vamos a aprender estos dos teléfonos acá de manera rápida y vamos a ver la configuración que tiene cada uno de estos dos teléfonos vamos a ver los diferentes tipos de fotos la profundidad la apertura focal de cada uno de los teléfonos vamos a realizar o vamos mejor dicho vamos a revisar qué qué oportunidades qué opciones nos ofrecen en los diferentes formatos entonces vamos a empezar primero que todo con este xiaomi note 8 pro teléfono bastante bueno y con muy buenas características entonces vamos a meternos aquí en esta en este apartado en el apartado de foto y acá vemos que tenemos por ejemplo foto de 64 megapíxeles foto de 64 megapíxeles tenemos foto retrato tenemos acá también un modo que se llama modo nocturno tenemos lo que es la foto panorámica y la foto pro pero entonces vamos a hacer una fotografía con cada una de estas opciones y luego vamos a compararlas con lo que tiene que ver con el samsung a 21s entonces por ejemplo este teléfono nos ofrece hay unas características que es muy práctica muy buena que es la foto macro entonces aquí donde está esta florecita la vamos a activar pero vamos a escoger por acá para explicarles un poco mejor cómo funciona por ejemplo si yo selecciono yo quisiera tomar una foto a este papel vemos que se ve bastante horroroso cierto entonces ahora vamos a observar qué sucede cuando selecciono la foto macro vemos que automáticamente la imagen se aclara se vuelve completamente nítida y podemos leer qué es exactamente lo que dice ahí esto sería el tema de la foto macro y así tenemos otro tipo de opciones tenemos por ejemplo lo que es la inteligencia artificial tenemos para programar acá la foto hdr y acá tenemos diferentes configuraciones podemos enderezar podemos colocar temporizador podemos colocar el efecto diorama que es para volver borroso vamos a activarlo si ven cómo se vuelve borroso el exterior la parte de afuera del enfoque que estamos haciendo si lo desactivo me queda en paralelo o lo desactivo completamente este es otro de los efectos que trae el xiaomi note 8 pro eso por este lado tenemos como les dije la foto de 64 megapíxeles ya voy a hacer unas tomas y le voy a colocar cada una de estas fotos entonces en el apartado de vídeo acá podemos configurar tenemos 1080 a 30 fotogramas por segundo pero la podemos colocar en 1080 a 60 fotogramas por segundo también traemos el vídeo en 4k pero este vídeo solamente lo podemos grabar a 30 fotogramas por segundo entonces se vería como medio pausado haría unas pequeñas sería muy intermitente por decirlo así de alguna manera tenemos la opción del timelapse laxo de tiempo que también es chévere jugar con estas opciones y podemos configurar acá las diferentes formas para grabar vídeo entonces vamos a revisar ahora el a21s ahora voy a tomar unas fotografías y la voy a colocar para que ustedes mismos vean las diferencias vamos ahora a ver qué opciones de fotografía nos ofrece este samsung a 21s recuerden que la cámara principal del xiaomi note 8 pro es una cámara de 64 megapíxeles seguido por una cámara de profundidad de 8 megapíxeles una apertura focal de 2 megapíxeles y foto macro de 2 megapíxeles ya por el lado del a21s ya por el lado del a21s vamos a revisar acá este apartado el apartado de las cámaras y vamos a encontrar bueno la cámara principal de esta 21s es de 48 megapíxeles les recuerdo la cámara de profundidad es de 8 la apertura focal es de 2 y la foto macro es de 2 megapíxeles entonces acá vamos a encontrar imagen vamos a ver acá en más tenemos foto pro foto panorámica foto macro y una foto que se llama y estilo comida dice ahí bastante curioso la verdad para el tema de foto de vídeo vamos a ver la configuración máxima que alcanza el vídeo tenemos acá 1920 x 1080 que es la la más alta resolución que alcanza de este este teléfono entonces creo que en el tema de vídeo si es muy superior el ciaomi note 8 pro en el tema de imagen acá tenemos diferentes configuraciones tenemos tamaño tenemos el temporizador tenemos el flash si lo queremos configurar y acá tenemos otra serie de efectos para cambiar los fondos cambiar la luz tenemos una especie como de intensidad como de iso entonces acá en esta parte lo podemos configurar ahorita también vamos a tomar unas fotografías para que ustedes mismos vean la diferencia que hay entonces vamos acá tenemos enfoque dinámico dice acá entonces vamos a hacer unas fotos y vamos a grabar unos vídeos corticos para que ustedes mismos vean la diferencia que hay entre las dos cámaras y puedan sacar sus propias conclusiones entonces amigos los dejo con las fotos y con los vídeos los diferentes tipos de fotos de la 21s tenemos la apertura normal tenemos la foto con la apertura focal tenemos también la foto macro la que vemos acá para tomas de cerca la foto tipo pro que es una de las que ofrece mejor resolución un efecto foto comida como ven en los lados está borroso esta es la foto con enfoque dinámico el fondo queda borroso y esto ya es un vídeo grabado a 1920x1080 esa es la resolución de este vídeo con el A21s con el Note 8 Pro tenemos acá la foto normal tenemos también la foto modo nocturno tenemos la foto tipo macro para tomas cercanas tenemos la foto a 64 megapíxeles que nos ofrece una resolución excelente la foto con enfoque foto retrato el fondo sale borroso como vemos acá la foto con apertura focal podemos ver que tiene mejor apertura que el A21s la foto tipo pro y acá tenemos un vídeo en cámara lenta el A21s no tiene este tipo de vídeo entonces amigos si les gustó este vídeo por favor compartanlo con sus amigos déjenos un like no olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo chao chao ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!